En este vídeo yo les quiero compartir la siguiente información que es muy importante que la tengan en consideración. En Planeta Agronómico, en el futuro vamos a empezar a vender insumos para la elaboración de biofertilizantes, pero aquí hay que tener ojo. Muchas veces la gente cree que un producto, un biofertilizante, un caldo mineral o un fertilizante como tal va a ayudar a la planta a que ésta produzca más, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque cuando estamos frente a un problema por ejemplo de falta de riego, esa falta de riego hay que solucionarla primero antes de pensar en aplicar algún fertilizante tanto sea foliar como al suelo como tal, porque el efecto que éste va a tener frente a la producción va a ser muy bajo. Entonces yo le hago ese llamado, a pesar de que en Planeta Agronómico vamos a empezar a vender ese tipo de cosas, no se enfoquen en que la solución está ahí. Muchas veces la solución es mucho más simple y sencilla, eficaz y eficiente viendo los aspectos básicos. Aspectos básicos como, por ejemplo, la variedad es adecuada al clima, al suelo que está la planta. Las tecnologías que estoy aplicando, en el caso, por ejemplo, del riego, es la adecuada para ese cultivo, la frecuencia y el tiempo de riego es adecuado. Ese suelo se encuentra en condiciones de poder recibir, extraerle una productividad desde un punto de vista económico o hay que hacer una recuperación de ese suelo. Si por algún motivo quiero producir una variedad y un cultivo específico en una condición climática y edáfica que no es la adecuada, ¿tengo el presupuesto para poder incluir tecnología que me ayuda a mejorar tanto el suelo como las condiciones de microclima de la parte foliar de esa planta? Esas preguntas son las más importantes que hay que resolver antes de pensar en una fertilización o en una elaboración de biofertilizantes. Porque todas estas cosas funcionan excelentemente siempre y cuando esté el cultivo en las condiciones adecuadas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, hay plantas que necesitan más luz. Si yo coloco el tomate en una situación como esta, que me está llegando una sombra, las probabilidades de que se desarrolle un buen tomate van a ser muy bajas y por lo tanto, por más productos químicos, por más biofertilizantes que la aplique no voy a alcanzar una buena producción. Otro ejemplo puede ser, tengo un clavel de la variedad domingo versus un clavel de la variedad holly. El holly se me enferma mucho más bajo ese contexto en particular y el domingo no y quiero producir el holly. Tengo la tecnología o tengo el acceso a la inversión para poder invertir en tecnología que ayude a que esa variedad en específico que yo quiero se produzca con pocas plagas. Esto lo digo porque muchas veces son las condiciones de clima y de suelo las que generan o las que acercan el potencial productivo o de rendimiento en este caso, en la cual uno se acerca a ese potencial o rendimiento potencial. Digo todas estas cosas porque el clima es un factor muy importante también. Yo una vez estuve conversando con una persona que me dijo que fue a uno de estos campos donde se practican este tipo de cosas, de los biofertilizantes y todo ese tipo de cosas. Y ella dijo, oye pero el clima de usted le funciona bastante. Y como ella era agrónoma y los otros no eran agrónomos y tenían el ego muy alto, dijeron, ah siempre los agrónomos hablan del clima. Y la verdad que es así, la verdad que es más importante el clima que los biofertilizantes. Los biofertilizantes son una segunda opción y en una tercera opción podemos hablar de la biodinámica. Primera opción es darle las condiciones de suelo y clima adecuados al cultivo. ¿Por qué digo esto? Porque si fuera lo otro verdad, nosotros también podríamos asumir que en el resto de la vida sucede de esa manera. Por ejemplo, yo cuando iba a la universidad me costaba mucho sacar buenas notas, mucho, mucho. De hecho, ni siquiera me sacaba buenas notas como tal, pero sí me esforzaba el doble o el triple de lo que se esforzaban otras personas. Entonces, bajo las mismas condiciones, yo me tenía que esforzar dos a tres veces más. Bajo una temática en particular, bajo otras temáticas, otras habilidades, yo era mucho mejor que ellos, que los que se sacaban buenas notas. Entonces, ahí voy con todo esto. O sea, bajo un contexto en particular, una variedad va a funcionar bien, la otra va a funcionar mal. Esa que funciona mal hay que descartarla y hay que quedarse con la que funciona bien. Y para dar o acercarse aún más a ese rendimiento potencial, nosotros agregamos los biofertilizantes para que el cultivo esté en las mejores condiciones. Pero primero hay que ver lo otro. Así que aquí voy. No se dejen llevar con qué tengo que aplicar para. Sino que primero debemos pensar en que si ese cultivo sin ningún tipo de producto está en las condiciones adecuadas o las que requiere como tal. Y después de eso, para aumentar ese rendimiento, aplicamos los insumos orgánicos o lo que tenga que ser para que produzca bien. Porque no siempre, y eso es otra cosa en particular que hay que tener en cuenta, no siempre los biofertilizantes y todas estas cosas van a funcionar para todos los contextos de agricultura como tal. En algunos casos, lamentablemente, hay que aplicar otras cosas hasta el momento. Digo hasta el momento porque puede ser de que la ciencia avance en este tipo de temáticas y en aquellos contextos en la cual se hace incompatible por el momento aplicar técnicas más de tipo orgánica, se pueda llegar a aplicar. ¿A qué digo con esto? Por ejemplo, cuando nosotros regamos con agua salina, yo he hecho croma de suelo y la verdad que el suelo se destruye. Se destruye, dan croma muy bonito al comienzo y después muy malo los cromas. Entonces ahí hay que echar a mano más la química en algún punto y después una vez que se soluciona con química, biología, hasta que la biología no sea capaz de compensar los efectos químicos y después de nuevo aplicar química. Y cuando hablo química, principalmente me refiero a aplicar correctivos como si estamos en una condición de salinidad en donde hay mucho cloruro de sodio en el agua de riego, podemos aplicar el yeso agrícola, el sulfato de calcio, por ejemplo, o el sulfato de potasio también. Y ahí lamentablemente tenemos que aplicar química para poder mejorar ese suelo y darle las condiciones también a los microorganismos para que se desarrollen adecuadamente. Entonces ahí en esos contextos hay que hacer ese tipo de cosas. Quizá todavía faltan muchas experiencias bajo ese contexto y también para mí para poder recomendar cosas más orgánicas. Pero allá va todo este tipo de experiencias también que vayamos adquiriendo. ¡Gracias!